Tranquila, voy siempre con tus películas Yo también Dime Me encanta ¿Qué quieres, me voy? Me voy pa'l casa Dime Y tú la bebida te apoyo No hay que hablar no mucho para entrar en rollo Si quieres ser mi reina, apoya este corono Y pa' qué te sientes, aquí tengo un trono Te gusta cabalgar, eso está claro Si sientes que voy rápido, le bajo Discúlpame, yo sé que eres madonna Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora Ven conmigo, let's take a drink Si te llevo en cualquier lugar lejano Ven conmigo, I'll be so good for you Te enamoro, te enamoro, mami Ven conmigo, let's take a drink Dame de eso que tú estás tomando Ven conmigo, I'll be so good for you Sipping my pain just like champagne Found myself dancing in the rain with you I felt so naked and alive But once I didn't have to hide myself Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah, mira que ya estamos en mi casa Yeah, si sientes que hay un viaje ahí en tu mente Será por el exceso de aguardientes Pero mami, tranquila, tú solo vacila Así que estamos en Colombia y aquí Roma en cada esquina Y si tú quieres nos vamos por Detroit Tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé pa' dónde voy Ven conmigo, let's take a drink Si te llevo en cualquier lugar lejano Ven conmigo, I'll be so good for you Te enamoro, te enamoro, mami Ven conmigo, let's take a drink Dame de eso que tú estás tomando Ven conmigo, I'll be so good for you Si te enamoro, te enamoro Ven conmigo, let's take a drink Nos vamos, nos vamos, nos vamos, vamos a hacerlo Si te enamoro, te enamoro Que si no quedamos, no nos Conmigo, 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 conmigo Nos casamos Cha, cha, cha One, two, 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 cha, cha, cha Slow down One, two, cha, cha, cha 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 We built a cartel just for love Venus was hovering above us I took a trip that set me free Mi reina For being myself for being me Ven conmigo, let's take a drink Si te llamo con la hogar lejano Ven conmigo, I feel so good for you Te enamoro, te enamoro, mami Ven conmigo, let's take a drink Dame de eso que tú estás tomando Ven conmigo, I feel so good for you Si te enamoro, si te enamoras, con menos de un año, no, no Nos vamos, nos vamos, nos vamos a mi daño Hay que reír, si te enamoro, si te enamoras, que si nos quedamos, no, no Con mami, con mami, con mami nos casamos Slow down, papi Ay, ay, ay